Entre una de las actividades tenemos aquí en la Plaza de la Patria el proyecto Renacer en mi Barrio, donde van a ofertar juegos recreativos y juegos de participación. Buenas tardes, Junel, gracias. Como es habitual, siempre los viernes María Elena nos acompaña con las propuestas que tiene el INDER durante el fin de semana, pero este es un fin de semana especial porque coincide con el fin del verano 2022. Cómo no. Este fin de semana todos vamos a poder disfrutar de este cierre de verano. Bayano es la sede provincial por el acto de cierre y están preparadas una serie de actividades para el disfrute de nuestra población. Entre una de las actividades tenemos aquí en la Plaza de la Patria el proyecto Renacer en mi Barrio, donde van a ofertar juegos recreativos y juegos de participación, juegos de mesas, entre otros. Pero vamos a tener la posibilidad de disfrutar de la actuación de un amigo suyo que atiende a los compañeros del karting, la gente que le gusta la velocidad. Sí, cómo no. Van a estar con ocho pilotos. Manolito. Cómo no, Manolito, con ocho pilotos allá. Y los compañeros de paracaidismo van a realizar sus saltos. Otra de las áreas recreativas que van a estar en función de este cierre de verano es la Plaza Joven. En la Plaza Joven va a estar el combinado deportivo Jesús Menéndez con juegos recreativos. Y ahí se va a realizar un acto de reconocimiento a personalidades e instituciones que han colaborado para que este verano tenga la calidad que nosotros estábamos esperando. Y eso va a ser bueno. Pero hay otras áreas, las áreas recreativas en toda la provincia, que son áreas infantiles, van a estar ofertando actividades para nuestra población. La calle 16 Rosa la Vallamesa tiene también su objetivo para nuestros niños, para la familia, con un festival deportivo recreativo y juegos tradicionales, entre otras actividades que vamos a estar potenciando. Importante que se potencian todas las áreas deportivas y recreativas de la provincia que han estado dedicadas a las actividades del verano durante este periodo de julio y agosto. Así que en todos los municipios de la provincia, actividades deportivas, recreativas. Sábado y domingo, María Elena. Sábado y domingo. El domingo son las actividades también para las zonas de la montaña. Vamos a estar potenciando actividades en todo el plan turquino. Así que toda aquella población, sábado y domingo, llegue con la gente del INDER. El INDER va a estar fusionando con otros organismos, que eso es lo que ha dado en este verano la connotación. De poder estar al barrio con las actividades al gusto y disfrutar. Ha sido un verano con todos y junto al INDER se han sumado también otras entidades. Cómo no. Gracias María Elena por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12 en la emisión de este día viernes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!